Hay que tener en cuenta que en la parte neonatal vamos a tener dos tipos de historia clínica. Uno que va a ser la historia clínica de cuando nace el bebé, que es la que vamos a tener siempre. Y otra historia clínica a considerar es cuando este bebé ya ha sido dado de alta y reingresa por cualquier causa. No sé, puede ser histericia, alergia a la proteína de la leche de la vaca, bronquiolitis, cualquier patología que sea y este bebé va a reingresar. Esa también es otra historia clínica que vamos a realizar. Entonces ahora vamos a enfocarnos básicamente a lo que ustedes van a hacer cuando estén en el internado, porque el interno se va a ocupar de esta historia clínica, ¿no? Como ya hemos dicho, la historia clínica, bueno, como ya lo saben, es un documento médico legal que de preferencia nosotros deberíamos de tener todos estos datos antes de que se produzca el parto o la cesárea. Eso es lo ideal. En algunos casos no se puede dar porque la mamá no se viene expulsivo o porque es una cesárea de emergencia y ya, ¿no? Una vez que nace el bebé recién realizamos la historia. Pero lo ideal es hacerlo antes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de esta historia clínica vamos a poder identificar los factores de riesgo que nos pueden condicionar, ¿no? A que nuestro bebé pueda nacer mal. Entonces, ¿qué datos tenemos acá, no? Básicamente en lo que es la anamnesis, el nombre del papá, ¿no? La identificación para saber los apellidos del bebé. ¿Qué edad tiene el papá? El nombre de la madre, la edad de la mamá, que es muy importante, ¿no? Para ver una mamá adolescente, una gestante añosa, ¿no? Es diferente. El DNI, un número de teléfono, de dónde viene la mamá, qué estado civil tiene, el grado de instrucción, que también es importante, la ocupación de la mamá. En los antecedentes maternos, ¿cuántos embarazos ha tenido esta mamá? Si sus bebés han sido a término, si existe algún prematuro, abortos, cuántos hijos vivos tiene. Algo muy importante también, saber cuántos controles prenatales se ha realizado esta mamá. La fecha de última menstruación, siempre hay que preguntarles y decirles, ¿no? El primer día que empezó la regla. Porque a veces te dicen el último día. Y algunos días pueden hacer diferencia en que sea prematuro o sea un bebé de térmica. Entonces, en base a la fecha de última regla que nos va a decir la mamá, nosotros vamos a calcular la edad gestacional. Ahora, algunas mamás no recuerdan su fecha de última regla. Entonces, podemos tomar en cuenta si es que existiera la ecografía del primer trimestre. Y aún así, si tampoco existe, como después vamos a ver en otras clases, podemos valorar también de acuerdo al capuro. El grupo sanguíneo de la mamá, el grupo sanguíneo y factor RH, que también es importante para que podamos ver si es que hay algún tipo de incompatibilidad sanguínea con el bebé. Los factores gineco-obstétricos, en este caso podría ser, no sé si es que hay desprendimiento prematuro de placenta, si es que ha habido una infección urinaria en el último trimestre, si se ha realizado tratamiento completo, incompleto, una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, por ejemplo, que es un factor de riesgo. La preeclampsia materna, si la mamá está recibiendo algún tipo de medicación, no sé, por hipotiroidismo, alguna droga que esté recibiendo. Todo esto hay que registrar en los factores gineco-obstétricos y los factores médicos de riesgo. Ahora, una vez que ya se produce el parto, tenemos que nosotros anotar la fecha del parto, a qué hora se ha dado el lugar, si ha sido en sala de parto, si ha sido en sala de operaciones, cómo ha sido este inicio, si es que ha sido un inicio espontáneo y se ha dado un parto vaginal, o si se ha dado, por ejemplo, en algunos casos en las cesáreas, este inicio no es espontáneo, tiene un inicio y un curso precipitado, porque a veces no han realizado trabajo de parto, y de frente van a la cesárea, entonces eso es importante poner. La ruptura de membranas, como ya les dije, si es que esta es mayor a 18 horas, es un factor de riesgo para infección, para sepsis neonatal, el tipo de parto físico, una cesárea de emergencia, una cesárea lectiva, las características del líquido amniótico, si es que este es claro, si es meconial, ahora si es meconial, si es espeso o es fluido, el cordón umbilical, hay que especificar si es que hubo circular o no de cordón, si tiene dos arterias, una vena, que eso es lo normal en el cordón umbilical, la presentación es importante, si es una presentación cefálica, si es oblicua, si es podálica, por ejemplo, entonces todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Entonces todo esto es lo que nosotros vamos a completar una vez que el bebé nace, y ahí vamos a hacer una breve descripción de cómo ha sido nuestra atención inmediata recién nacida. Entonces vamos a decir, se recibe un recién nacido de sexo masculino o femenino, se realiza secado de piel, estimulación táctil, se evidencia llanto, si el tono estaba bajo, a la estimulación ha habido una mejoría del tono, o sea, es como una pequeña descripción de lo que es el ángel. Un clampado y sección del cordón, se toma muestra de sangre para hematocriti, grupo sanguíneo que hemos dicho que realizamos en el seguro, en el MINSA a veces no lo realiza, eso va a depender del hospital en el que ustedes estén. Se realiza reconocimiento materno, esto generalmente está más que todo enfocado cuando es una cesárea, porque se supone que si es un parto autóxico o un parto vaginal y el bebé está bien, vamos a atender, como ya hemos mencionado, en el vientre de la mamá, para tener ese contacto piel a piel, el apego y estimular la lactasa y todo lo que ya hemos mencionado en la anterior clase. Entonces, y el AVGAR, la puntuación de AVGAR que vamos a poner al minuto y a los 5 minutos. Ahora, si nuestro bebé nació mal, podemos considerar evaluar un AVGAR hasta los 10 minutos. El examen clínico inicial que vamos a valorar en nuestra historia clínica, tenemos que considerar lo que es el peso, la talla del bebé, el perímetro cefálico, el perímetro toráxico y vamos a describir, ¿no?, que es un bebé que está activo, reactivo, normocéfalo, con la fontanela normotensa, si la piel está rosada, acá generalmente hay acrocianosis, ¿no?, que es lo normal, es estibia, el cuello como es cilíndrico, corto, los ojos son simétricos, la nariz permeable, mucosas orales húmedas, la lengua central, paladar completo, hay que verificar esto bien, las orejas adecuada conformación e implantación, el tórax simétrico, el murmullo vesicular está audible en ambos campos pulmonares, los ruidos cardíacorrítmicos, no hay soplos o como hemos mencionado también pueden haber soplos, ¿no?, al inicio. El abdomen es blando, depresible, no hay masas, el cordón umbilical tiene dos arterias, una vena, genitales masculinos o femeninos sin alteraciones, el ano permeable, es importante verificar la permeabilidad anal, las extremidades, cómo están la parte neurológica, si tienen los reflejos presentes, cómo está la columna vertebral. Si habría algo, ¿no?, acá no sé, por ejemplo, nos encontraríamos una criptorquidia, ¿no?, ausencia de un testículo unilateral, entonces ahí tendríamos que describirlo, ¿no?, este es, como vamos a ver a continuación, este es el examen inicial, es un examen que va a ser algo rápido, cefalocaudal, para que podamos detectar las malformaciones que puedan poner en peligro la vida de nuestro bebé. Ya esto es algo rápido, entonces yo voy a detectar todo esto. En cuanto a los diagnósticos que se va a colocar en esta historia clínica, vamos a tener tres, ¿no?, o sea, los básicos, porque pueden haber más. Un recién nacido que puede ser a términos, es que está dentro de las 37 a las 42 semanas, o prematuro si es menos de 37 semanas, o post término más de 42 semanas, ¿no? También vamos a ver ahora esa clasificación. Entonces ese diagnóstico tiene que recién nacido, puede ser femenino, masculino, si quieren, a término de cuántas semanas, por fecha de última regla, o por ecografía perrecoz, o por el parto. ¿Qué tipo de parto ha sido, no?, un parto eutósico o un parto distósico, si ha sido una cesárea, sería bueno colocar cesárea por preeclampsia, digamos, o por sufrimiento fetal agudo. La causa, ¿no?, para que poder ubicarnos, enfocarnos, cuando realicemos la siguiente evaluación de recién nacidos, sepamos qué tenemos que buscar, ¿no? Ahora, esto de adecuado para la edad gestacional, puede ser adecuado, puede ser pequeño para la edad gestacional, o puede ser grande para la edad gestacional, que ahora vamos a ver cómo se usa la curva de Luchengo. Y el plan, ¿qué plan tengo con este bebé, no? Acá hemos puesto observación del periodo de adaptación, ¿no? Como ya hemos mencionado, ya lo vieron en la anterior clase, que son con sus compañeros, el periodo de adaptación, hasta seis horas, ¿no?, este periodo que yo puedo esperar. Entonces ahí también, durante este periodo de adaptación, también vamos a realizar un examen físico. Este es el tratamiento, ¿no?, las indicaciones que hemos realizado, que tenemos que poner en la historia clínica, ¿no? Entonces la atención inicial del recién nacido o atención inmediata, la somatometría e identificación, la profilaxis ocular y de cordón, vitamina K, dependiendo del peso, ¿no?, cuánto se le va a colocar, si es que indicamos la estancia materna libre de manda, el control de funciones vitales, es observar si nos da alarma y si pedimos hematocrito y grupos aníneos de cordón, en buena hora. Acá en los diagnósticos, me olvidaba, pueden agregar otros, por ejemplo, si es un bebé que tiene un RPM de tres días, ¿no?, entonces a descartar sepsis neonatal, por ejemplo. O si es un bebé que es prematuro y desde que ustedes lo recepcionan, ven que está con bastante dificultad respiratoria. Entonces en este caso, si es un bebé prematuro, no voy a asumir que es su periodo de adaptación, ¿no? Voy a pensar en otras patologías, por ejemplo, en una enfermedad de membrana y elina. Ahora, si es un bebé que tiene líquido meconial espeso, ¿no?, y está con bastante dificultad, yo puedo pensar que es un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Entonces esos diagnósticos también los puedo agregar acá, si es que habría alguno. Esta es la historia clínica que nosotros tenemos en el seguro, ya que básicamente acá nos acaban los apellidos del recién nacido, la fecha de nacimiento, la hora, nombre del papá, de la mamá, todo lo que hemos mencionado, la edad, grado de instrucción, el estado civil, qué ocupación tiene la mamá, si se ha hecho controles prenatales, su fecha de última regla, qué edad gestacional tiene, cuántos embarazos, cuántos partos, estuvo prematuros, abortos, cuántos hijos vivos tiene, qué grupo sanguíneo es la mamá, qué antecedentes patológicos puede haber, que ya hemos mencionado, qué tipo de parto es, ¿no?, si es un parto tóxico o es un parto distóxico. Esto es lo que ya hemos mencionado también, que son los datos del nacimiento, ¿no?, qué color es el líquido amniótico, el cordón como ácido, si es que hemos realizado algún tipo de reanimación, el AFGAR, el sexo del bebé, el examen físico al ingreso. Acá, como es algo corto, generalmente lo que nosotros ponemos acá, si es que encontramos algo patológico, ¿no?, no sé, una sindactilia, polidactilia, cualquier alteración, acá lo describimos, ¿no? Esto es el nacimiento, el peso, la talla, el perímetro cefálico, perímetro torácico, los diagnósticos de ingreso, acá tiene que ir la impresión del pie derecho del bebé, ¿no?, la pelmatoscopía, y el índice derecho de la mamá, ¿no? Esa es la forma como vamos a identificar a nuestro neonato. Y acá en la evolución, esto es lo que nosotros usamos día a día, ¿no? Acá se pone la fecha, cuántas horas tiene el bebé, qué peso tiene, el delta peso que tenemos que saber calcular. La talla no la usamos, pero sí el perímetro cefálico al momento del alta, ¿ya? Entonces, esto sí es importante, porque ustedes cuando hagan el internado, esto es lo que van a hacer básicamente, van a calcular lo que es el delta peso. Ya. Ahora vamos a ir a lo que es la antropometría, la clasificación del recién nacido. Esta va a ser la clasificación según al peso, ¿no? Vamos a clasificar como bajo peso al nacer, cuando pesa menos de 2,500 kilos. Menos de 2,500 gramos es bajo peso al nacer. Entre 1,000 a 1,500 es muy bajo peso al nacer y extremadamente muy bajo peso al nacer cuando pesa menos de 1,000 gramos. Y vamos a hablar de un bebé que es macrosómico cuando pesa más de 4 kilos. Entonces, entre 2,500 y menos de 4 kilos, eso es lo normal en cuanto al peso. Muy menos de 2,500. Esto lo tienen que saber, chicos, porque es importante para considerar en los diagnósticos. Ahora, esta es la relación del peso y la edad gestacional, que es lo que les hablaba de las curvas de Luchengo, que básicamente es esto, que nos va a relacionar la edad gestacional, que está acá, con el peso al nacer. Si va a estar dentro del percentil 10 a 90, lo voy a considerar como un bebé que es adecuado para la edad gestacional. Cuando está por encima del percentil 90, va a ser un bebé que es grande para la edad gestacional. Si es un bebé que está por debajo del percentil 10, digamos, es un bebé de 39 semanas y pesa, no sé, 2,200. Entonces, ese es un bebé que es pequeño para la edad gestacional. Si tiene 39 semanas y pesa, mire, acá, 3,850, ya es un bebé grande. O sea, está dentro del peso normal, no es así, porque hasta 4 kilos hemos dicho que es normal el peso. O sea, ya, pero según las curvas de Luchenko, sería un bebé grande para la edad gestacional. Entonces, que ya tiene otros riesgos que ya los vamos a ver después. Por ejemplo, la hipoglista. Entonces, esta curva es la que van a usar ustedes para dar ese diagnóstico de adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional, o grande para la edad gestacional. Esta es la clasificación según la edad gestacional. Como ya hemos dicho, es un recién nacido prematuro menos de 37. 37 a 42 es el término y postérmino no tiene más de 42 semanas. Entonces, vamos a entrar a lo que es el examen físico del recién nacido. Como sabemos, el periodo del recién nacido va a comprender desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Por lo tanto, este examen físico que vamos a realizar a este bebé va a depender del momento en que lo examinemos, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente después del nacimiento, el examen físico, como ya les dije, va a ir dirigido especialmente a detectar la existencia de malformaciones congénitas que sean muy evidentes, ¿no? O graves. O que puedan ser incompatibles con la vida o pongan en riesgo la vida del bebé y que requieran una atención urgente, ¿no? Al momento del alta, cuando ya pasamos visita en alojamiento conjunto, nos va a interesar conocer el bienestar del recién nacido, ¿cuál es su peso? O sea, si es que ha tenido una pérdida excesiva de peso, ¿no? Su alimentación, si es que está habiendo una adecuada lactancia o si es que pudiera haber algún tipo de patología concomitante. Y finalmente, otro periodo del examen físico puede ser si es que lo examinamos ya días o semanas después, ¿no? Ya por consultorio externo, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué nos tiene que preocupar? También cómo está siendo alimentado. O sea, tenemos que ver también lo que es el peso. Y sobre todo, si es que la mamá viene, no le tocaba el control, pero viene por algo, ver cuál es el motivo de la consulta por la cual está viniendo la mamá. Ya, eso es importante. Entonces, cuando el bebé está, nace el bebé y está todavía con nosotros, está en el hospital, vamos a realizar este examen físico, esta evaluación clínica en tres momentos. Uno, primer examen, y hemos dicho inmediatamente después del nacimiento. Es en el periodo inicial de reactividad. La siguiente evaluación va a ser en el tiempo correspondiente al periodo de relativa inactividad y el segundo periodo de reactividad. Esto va a ser, lo que vamos a observar básicamente va a ser la coloración del bebé, cuál es su comportamiento y cuáles son sus signos vitales. Esto generalmente lo realiza enfermería, pero nosotros también tenemos que estar pendientes. Y la tercera evaluación va a ser en un examen físico que va a ser más completo cuando ya esté estabilizado, ya esté completamente después de su periodo de adaptación. O sea, después de las seis horas, después de su adaptación cardiorrespiratoria y la termorregulación. ¿Cuáles son las condiciones que deberíamos tener en cuenta nosotros para que podamos realizar esta evaluación? Hay que tener en cuenta que debe ser un ambiente tranquilo, la temperatura tiene que ser adecuada. En lo posible deben estar los papás. Claro que ahora en esta época de COVID solamente la mamá, pero hay que tratar que ella siempre esté presente. Debemos tener una adecuada iluminación. Esto básicamente para poder ver lo que es, por ejemplo, la hitericia. Debe estar despierto el bebé y sin llanto. Ahora vamos a ver, por eso dice en el número seis, el bebé debe estar completamente desnudo y la manipulación debe ser suave, lenta y delicada. Yo no puedo ser brusca con el bebé y hacerlo llorar porque ya no voy a poder auscultar, el bebé ya va a presentar otro tipo de tono, la fontanela va a cambiar, o sea, todo se va a alterar cuando el bebé está llorando. Debo conocer la edad gestacional del neonato porque hay hallazgos que pueden ser normales en un prematuro, más no en un bebé que sea término o en un postérmino. Esto va a ser diferente. Y este examen físico, como ya sabemos, se va a basar en los príncipes que ya lo sabemos, inspección, palpación y auscultación. Los signos vitales en los neonatos, esto algo rápido, ya sabemos la temperatura 36.5 a 37.5, la frecuencia respiratoria es mayor, el neonato es de 40 a 60 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 120 a 160, la presión arterial que vamos a ver en la siguiente tabla, que es muy variable, depende incluso de la edad gestacional, hasta del peso del bebé, del tipo de manguito con que nosotros medimos la presión arterial. La oximetría de pulso y que nos dice que una prueba de saturación de oxígeno mayor a 95% después de 24 horas de nacimiento, o sea, este tamizaje se hace a las 24 horas, no antes. En los bebés que son a término y que están aparentemente sanos, va a tener un 99% de sensibilidad y especificidad para que nos pueda descartar una patología congénita. Estos, ¿no? Más o menos los rangos en bebés, ¿no? Menos de un kilo, de 39 a 59 la sistólica, 16 a 36 la diastólica, y así va a ir variando en muchas más tablas para ver que es de acuerdo a la edad gestacional por semana de los bebés. En cuanto al examen general, acá tenemos que tener en cuenta que una buena observación general que nosotros realicemos, o sea, la simple inspección de nuestro paciente, nos va a aportar casi el 70% de los hallazgos del examen físico. Pero, sin embargo, también sabemos que tenemos que incluir a este examen la observación, la palpación, la percusión y la oscultación. Entonces, vamos a empezar por la piel, por la piel del recién nacido. A la inspección, la piel del recién nacido puede aportar unos datos muy importantes en la búsqueda de patologías, y así es una de las primeras causas que tenemos que ver, es el color. El color de un recién nacido a término normal va a ser rosado, y puede sí haber lo que es una acrocianosis discreta, ya, que puede persistir durante los primeros días de vida. Hay que también tener en cuenta que la piel del recién nacido es suave, y al momento del nacimiento puede estar cubierta, como ven por acá, con una sustancia blanquecina, grasosa, que vamos a llamar lo que es el verniz caseoso o un toce vacio, que va a ir disminuyendo con la edad gestacional, y tiende a desaparecer generalmente más o menos a las 36 semanas, y prácticamente no lo vamos a encontrar en bebés que pasen las 40 semanas de edad gestacional. La temperatura de la piel mencionan que es de 36 a 36, 8 grados centígrados. Como hemos mencionado también los recién nacidos a término, tienen una capa córnea bien desarrollada, que esto es lo que lo va a diferenciar del prematuro, y esto va a hacer también lo que es un papel muy importante en lo que es la pérdida de calor. Entonces, en los recién nacidos a término, esta capa córnea es bien desarrollada, y puede existir cierto grado de descamación, como podemos ver acá. Todo el cuerpo, especialmente la cara del bebé, los hombros, el dorso, pueden estar cubiertos por un vello fino, como no sé si se logra ver en esta imagen, que se va a llamar la nugo, que se va a perder en forma progresiva durante las primeras semanas de vida, y va a ser sustituido por el vello definitivo ya cuando el bebé tenga un año de vida. ¿Qué más? Ahora también es frecuente encontrar, aunque no se va a dar en todos los bebés, pero es frecuente en unas manchas de color rosado, como vemos acá, ¿no? Que van a ser los hemangiomas capilares planos, que se van a ubicar preferentemente en la región occipital, en los párpagos superiores, en la región frontal, y en la región nasogeniana, como estamos viendo en la imagen, y que van a tender a desaparecer dentro del primer año de vida, que no tienen ningún significado patológico. También podemos observar las manchas de color azul, como están viendo acá, ¿no? Las manchas de color azul, que se van a llamar la mancha mongólica, que va a estar ubicada por lo general en la región sacroglutea dorsal, pero también se puede observar, como estamos viendo también en la imagen de abajo, en la superficie de extensión de las extremidades inferiores. Esta también carece de significación clínica, y desaparece, o sea, atenúa más o menos al tercer o cuarto año de vida, ¿no? O sea, que demora un poco más que el hemangioma. Esto es algo que ustedes lo van a ver, por favor, presten atención a esto, que es el eritema tóxico. Esto es muy frecuente, ¿no? Así como estamos viendo lo que es la mancha mongólica, los hemangiomas, pero esto les van a preguntar en la práctica. El eritema tóxico es una erupción máculopapular con una base eritematosa, como lo están viendo acá, que aparece más o menos en el segundo o tercer día de vida, que puede llegar a confluir y algunas vesículas pequeñas en su centro pueden presentar un color amarillo que va a contener lo que es básicamente eosinófilos. ¿Ya? Y esto tiene relación con el exceso de ropa, o sea, cuando el bebé está muy abrigado, con el calor ambiental, o incluso con el tipo de ropa que usa el bebé, si les pone en polar o ropa de lana, sí puede acentuar este eritema tóxico. Generalmente se va a ubicar sobre todo en lo que es en el tronco, en las extremidades, puede haber también el rostro, y va a aparecer, como hemos dicho, entre el segundo a tercer día de vida y desaparece cerca de la primera semana. Esto no tiene tampoco ningún significado patológico, o sea, si yo encuentro eritema tóxico con algunos bebés es muy pronunciado, no hago nada, ¿no? Le digo simplemente a la mamá, que no abrigue mucho al bebé, que tenga cuidado con el tipo de ropa que le está colocando y que va a desaparecer solo. Entonces, esto sí, esto lo van a ver siempre en lo que es en alojamiento conjunto. Este es otro hallazgo también que es normal, que es el milium nasal, que van a ser micropápulas amarillas por sobreestimulación de glándulas sebáceas y se va a ver así, tal cual está acá en la imagen. También otro hallazgo que podemos encontrar es la máscara equimótica, como están viendo acá, ¿no? Que va a ser la cianosis facial, pero que va a respetar las mucosas. Esto generalmente se va a dar secundario cuando hay un circular de cordón, ¿no? En circular de cordón el bebé va a tener esta fase, va a tener esta cianosis facial, que también no tiene significado patológico, es normal. Acá les quise ponerlo más frecuente, ¿no? Cuando el bebé, por ejemplo, como acá, tiene una rubicundés intensa, pues nos puede hacer sospechar en una policitemia. Si es que hay ictericia, puede haber una enfermedad hemolítica que puede ser por una incompatibilidad de grupo, puede ser por la presencia de tors, o si es que ha habido el meconio, ¿no? Ha estado impregnado, el líquido amniótico es meconial y ha estado mucho tiempo que puede llevar a impregnar lo que es la piel y mucosas. Si tenemos una cianosis generalizada, o sea, no solamente es en manos y pies, entonces me puede hacer sospechar una cardiopatía congénita o que requiere oxígeno, está con una dificultad respiratoria. Si es que está muy pálido el bebé, puedo pensar en anemia, hipovolemia, shock, enfermedad hemolítica y eso también hay que ver los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ha habido un desprendimiento prematuro de placenta, entonces puede condicionar a esto. Si mi bebé tiene un tinte verdoso, voy a pensar que también, ¿no? El meconio, ha habido líquido amniótico meconio. En cuanto a la cabeza, la cabeza en los bebés va a ser grande en relación con el cuerpo y esta circunferencia craniana es aproximadamente de treinta y cinco centímetros. La forma y el momento de nacimiento va a depender del tipo de parto, ¿no? Y de la presentación que haya tenido. Por ejemplo, en un bebé que nace por cesárea o que tiene una presentación de naldas, esta cabeza va a casar por la redonda, va a ser bien redonda, ¿no? Las suturas van a estar juntas porque, por lo tanto, no nos experimentó la deformación plástica por las contracciones, por todo eso, de lo que, en comparación a los que nacen por la vía vaginal. En cambio, la cabeza, el bebé que es por un parto vaginal, especialmente si son primogénitos, van a presentar un cabalgamiento óseo de los huesos parietales sobre el frontal y el occipital. En cuanto a las suturas, las suturas van a ser espacios virtuales que van a separar los huesos del cráneo, que no van a estar soldados entre sí. Las que vamos a tener las suturas acá para mencionarlas va a ser la medio frontal o metópica que vendría a ser esta, la frontoparietal o coronaria que vendría a ser esta de acá y la interparietal o sagital y parieto occipital o lamdoidea que sería la de acá, ¿no? La de acá 3. ¿Qué más? Con respuesta a lo que son las fontanelas hay que tener en cuenta sobre todo las dos fontanelas, la anterior o brehmática y la posterior o lamdoidea. La fontanela anterior o brehmática que va a ser como un espacio en forma romboidal que va a estar ubicada en la unión de las suturas sagital con la sutura coronaria va a tener un tamaño variable pero generalmente el diámetro va a ser entre 1 a 4 centímetros dependiendo del grado del cabalgamiento de las suturas o del tamaño de la cabeza esto puede variar. Esta fontanela anterior hay que tener en cuenta que va a ser blanda puede ser pulsátil y puede estar levemente deprimida pero eso es cuando el bebé está tranquilo porque si el bebé está llorando hasta se va a llegar a bombar la fontanela y que su cierre se da entre los 9 a los 18 meses ahora la fontanela posterior o la ampa o la amtoidea esta va a ser más pequeña habitualmente es menos de un centímetro de diámetro va a ser puntiforme puede tener forma triangular y esta de acá si su cierre va a ser más precoz generalmente va a ser a los 2 meses de edad en comparación con la anterior que eso también hay que verificar mes a mes en los controles en cuanto a la cara del recién nacido la fase normalmente es simétrica eso es lo que debería ser debería ser simétrica y en cuanto a los ojos con frecuencia a las pocas horas de nacer los ojos van a estar cerrados por efecto de la luz y por el edema palpebral que van a tener si nosotros vamos a intentar abrir los ojitos podemos ocasionar un blefar o espasmo y el bebé va a empezar a llorar el iris habitualmente va a ser de color grisáceo y también es frecuente la presencia de hemorragias subconjuntivales y esclerales estas van a ser producidas por la congestión y el éxtasis durante el parto y no va a requerir ningún tipo de tratamiento las pupilas van a ser isocóricas o fotorreactivas vamos a tener el reflejo rojo y que sería acá lo anormal que es muy importante ver esto la opacidad de la córnea y cristalina como vemos en la imagen que nos va a indicar una catarata congénita entonces sí es importante observar esto no inmediatamente que nace el bebé podría ser ya cuando está en alojamiento conjunto cuando pasemos visita en cuanto a la nariz la nariz del recién nacido va a ser poco prominente va a ser muy flexible generalmente va a ser pequeña una vez que nace el bebé puede presentar lo que es el aleteo nasal sin que esto sea patológico y hemos visto como parte del periodo de adaptación que generalmente se va a resolver en dos a tres horas hasta seis horas tenemos para que desaparezca esto hay que tener en cuenta que la respiración del recién nacido va a ser exclusivamente nasal y también este ver que si hay presencia de estridor o y no tenemos secreciones y hay presencia de estridor nasal nos puede hacer sospechar en una trecia de coanas unilateral porque si sería bilateral ahí sí es un cuadro de dificultad respiratoria severo como yo puedo descartar la presencia de coanas simplemente voy a verificar esta permeabilidad pasando una sonda nasogástrica por ambas fosas nasales esto ya lo hemos visto en cuanto a lo que es la boca la boca debería ser simétrica los labios de los recién nacidos son húmedos van a ser brillantes de color rojo violáceo y van a estar bien delimitados puede haber un discreto grado de cianosis perivocal que se va a considerar normal las primeras horas de vida es raro pero también podemos observar lo que es la dentición temprana ya podemos se pueden observar dientes desde el momento de nacimiento del bebé estos dientes se pueden eliminar espontáneamente pero de preferencia si vemos que es un diente que ya se va a desprender entonces de preferencia hay que tratar de extraerlos puede ser el odontólogo de preferencia ¿por qué? porque esto puede causar atragantamiento en el bebé ¿qué más? tenemos que ver podemos ver los cojinetes o callos de succión que van a ser acúmulos de grasa en el epitelio cornificado que se va a observar este de acá este es un cojinete o un callo de succión que también es totalmente normal podemos encontrar lo que son las perlas de Epstein que van a ser quistes blanquecinos de contenido mucoso que también se van a resolver espontáneamente dentro de la primera semana de vida es importante ver esto chicos lo que es es frecuente encontrar lo que es el labio leporino ya asociado a paladar hendido que esto sería fácil de reconocer más el bebé y si pues eso es algo de que si lo voy a poder ver pero en algunos casos solamente hay paladar hendido o sea el labio está íntegro entonces yo siempre cuando estoy con mi guante tengo que verificar que el paladar esté completo porque ya ha pasado de que el bebé si pues o sea tiene el labio está bien pero el paladar tiene el paladar hendido entonces esto es importante que también revise en cuanto a lo que son los pabellones auriculares la posición de los del oído debe ser simétrico y como voy a medir eso como voy a decir que si es simétrico tiene una adecuada implantación porque aproximadamente el tercio superior de ellos debe estar por encima de una línea imaginaria como vemos acá que yo voy a trazar que va a pasar por el ángulo interno del ángulo del ojo entonces yo voy a trazar hacia una línea imaginaria y acá más o menos debería haber un tercio del pabellón auricular tenemos que tener en cuenta también que el conducto auditivo externo bueno debe ser permeable mencionada pero tenemos que tener en cuenta que este recién nacido tiene una característica especial que es corto y es angosto lo que va a hacer que sea un poco difícil visualizar el tímpano y como habíamos visto también en el monitoreo de la temperatura eso también dificulta que podamos tomar una temperatura en el oído en cuanto al cuello el cuello va a ser extremadamente corto incluso va a parecer como un pliegue cuando el bebé está en reposo y a veces podemos observar una desviación característica del cuello como estamos viendo acá la cabeza va a estar inclinada hacia un lado y va a estar rotada hacia el lado opuesto porque va a haber una alteración del músculo esternocleidomastoideo que nos va se va a llamar lo que es la torticolis congénita y también en la línea media es importante descartar la existencia de bocio quistetirogloso o también un hematoma como estamos viendo acá del esternocleidomastoideo entonces todo esto hay que descartar en lo que es el cuello y algo que es muy frecuente que siempre también eso también lo tienen que evaluar siempre es la palpación de las clavículas ambas clavículas debemos de palpar y debemos de comparar porque la fractura de clavícula es la más frecuente durante el trauma si es que se produce un trauma obstétrico es lo más frecuente el hueso que más se va a fracturar este diagnóstico no es fácil cuando o sea inmediatamente que el bebé nace si hay que hacerlo pero a veces ya se va a presentar después con las horas o con los días como yo puedo sospechar cuando hay dificultad cuando hay el antecedente que ha habido dificultad para liberar el hombro al momento del parto o sea puede ser un parto traumático o posteriormente cuando yo estoy evaluando al bebé yo movilizo la extremidad superior y voy a ver que va a presentar dolor va a empezar a llorar el bebé también al momento de palpar puede haber dolor puede haber tomefacción puedo encontrar incluso crepitación ósea y cuando yo realice el reflejo de moro que vamos a ver más adelante como es en el lado afectado no se va a dar hay que tener en cuenta que esto el tratamiento básicamente puede ser la inmovilización de esa extremidad y que se va a resolver solo y tiene un excelente pronóstico en cuanto al tórax el tórax del recién nacido va a ser cilíndrico como un barril como mencionan y los diámetros anteroposteriores y transversales van a ser similares las costillas van a estar horizontalizadas y el apéndice sifoide acá en esta parte es prominente en la parte del epigastro porque eso siempre les van a preguntar los papás ¿qué es esto? entonces es el apéndice sifoide que es totalmente normal hay que tener en cuenta también que los nódulos mamarios se van a palpar fácilmente desde que nace el bebé en los recién nacidos que son a término esto también es un parámetro en lo que es el capuro y su tamaño va a estar relacionado con el grado de crecimiento intrauterino y aunque el pezón se haya presente temprano en la gestación la ariola sin embargo va a ser visible recién a partir de las 34 semanas de edad gestacional a las 36 semanas de edad gestacional ya vamos a tener un nódulo mamario palpable de 1 a 2 milímetros que va a crecer hasta 7 a 10 milímetros ya cuando el bebé llega a las 40 semanas esto es un hallazgo también frecuente que podemos tener que es la congestión mamaria e incluso puede haber producción láctea que le llaman leche de brujas que va a ser por el pasaje hormonal durante el embarazo de la mamá hacia el bebé como están mencionando como están viendo acá presionan y sí pues ahí se produce una producción láctea entonces en este caso que no no se debe palpar no se debe manipular nada y dejar nada más que pase en cuanto al abdomen el abdomen del bebé es cilíndrico es globuloso como están viendo acá es bien globuloso el abdomen del bebé se llega a palpar el hígado a 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho es de consistencia blanda el hígado puede tener bordes lisos también se puede llegar a palpar el vaso en un 10% más o menos de los recién nacidos lo que se va a palpar va a ser el polo inferior del vaso también los ruidos intestinales se logran auscultar poco después del nacimiento y hay que tener algo acá también en cuenta que sí se puede presentar que si tenemos como están viendo un abdomen acá en el bebé lo normal es que sea globuloso pero puede haber un abdomen excavado en el cual no van a palpar ustedes las vísceras y además el bebé tiene dificultad respiratoria entonces abdomen excavado más dificultad respiratoria severa me debe hacer pensar en una hernia diafragmática en cuanto a lo que es el cordón umbilical ya sabemos que es la estructura que va a unir la circulación materna con la fetal esta va a estar formada por vasos umbilicales y por la gelatina de huarto dos arterias como ven acá y una vena la vena es el que va a tener es el vaso de mayor calibre más que las arterias y que al momento de seccionar el cordón es muy fácil de identificar el cordón umbilical se va a seccionar más o menos a tres centímetros de la pared abdominal o más o menos dos traveses de dedo y este una vez que ya seccionamos conforme pasen las horas va a ir cambiando de color y de aspecto y hasta llegar a momificarse lo que decimos primero un proceso de deshidratación y luego de momificación esto más o menos va a ser desde el nacimiento hasta el séptimo o décimo día que es cuando aproximadamente en esos días puede ser más puede ser tres hasta cuatro semanas se va a desprender espontáneamente una vez que se va a desprender el cordón umbilical los vasos sanguíneos que ya estaban funcionalmente ocluidos van a formar un trombo y se van a formar cordones fibrosos y se van a convertir las arterias umbilicales se van a convertir en los ligamentos suspensores de la vejiga y la vena umbilical en el ligamento redondo del hida acá también se logra ver solo que acá no se distingue mucho porque no pareciera estas fueran las arterias y esta es la vena pero no se logra distinguir muy bien acá el grosor pero si se ve así y ya ustedes cuando ven por acá arriba el cordón ahí si van a identificar las arterias y la vena en cuanto a los genitales el aspecto en ambos sexos va a depender de la edad gestacional los genitales masculinos van a ser de tamaño aspecto y coloración bastante variables durante el periodo neonatal va a depender básicamente de la edad gestacional los testículos pueden encontrarse en las bolsas escrotales o en el conducto inguinal ahora si es que ocurre esto que está en el conducto inguinal pueden descenderse con un maniobro o sea presionamos y pueden descender maniobra suave siempre todo tiene que ser delicado en los bebés presionamos y si puede descender hacia el escroto también cuando está caliente el ambiente también va a descender ahora no es anormal que también puede existir cierto grado de hidrocele el hidrocele es el líquido que va a haber entre las paredes de la membrana vaginal que va a rodear al testículo es decir va a haber un aumento de tamaño del testículo mayormente el hidrocele va a ser unilateral y predomina en el testículo derecho esto es algo transitorio que va a desaparecer de forma espontánea en el curso de los meses siguientes y no requiere ningún tratamiento también es normal la presencia de fimosis y el priapismo que pueden presentar los neonatos que tampoco requieren ningún tratamiento el meato urinario en estos recién nacidos va a estar localizado en lo que es la punta del glande y la primera micción en general en los recién nacidos en el 90% se va a presentar dentro de las 24 horas de vida puede demorar un poco más sí pero es lo más frecuente ahora en cuanto a los genitales femeninos también va a haber variaciones individuales y que va a depender también de la edad gestacional se dice que por lo menos un tercio de las niñas que nacen a término van a tener la vulva entreabierta porque va a haber un menor desarrollo de lo que son los labios mayores entonces en estos casos del clítoris y los labios menores van a estar más desarrollados que los labios mayores también es acá también lo que podemos encontrar en el caso de las niñas que muchas veces las mamás se asustan por el paso también que ha habido de las hormonas durante la gestación es que puede haber salida de una secreción mucosa blanquecina es decir van a presentar como un flujo blanquecino las niñas que es totalmente normal y también puede haber la presencia de una pseudo-menstruación entonces también es importante explicarles a las mamás porque se asustan dicen mi hijita está sangrando o piensan que tienen algún tipo de infección por esta presencia de esta secreción blanquecina que es totalmente normal y que es muy frecuente lo van a ver en cuanto al ano el ano por lo general en los neonatos va a tener una posición más cercana al coxi es importante siempre verificar la permeabilidad anal y en caso que no se pueda ver bien si podemos introducir una sonda una sonda para ver esta permeabilidad anal porque puede haber también a veces puede haber la eliminación de meconio en pequeña cantidad pero no por el ano sino porque se puede formar algún tipo de fístula entonces siempre nace nuestro bebé y tenemos que verificar la presencia del ano y tenemos que saber también que el meconio se va a eliminar en las siguientes horas del nacimiento y puede retrasarse las primeras 24 horas de vida pero si ya vemos que pasa un día y el bebé no realiza deposición verifico nuevamente lo que es la permeabilidad anal y que no exista la presencia de fístulas que puede ir hacia la vejiga o hacia la vagina en cuanto a lo que es la columna la columna en los neonatos es completamente flexible ustedes van a ver que los bebitos pueden una flexión pero increíble tienen es necesario palpar todas las prominencias vertebrales para que podamos descartar defectos óseos o asimetrías y cualquier anormalidad en esta línea media en la piel o que va a cubrir la columna o pues es que hay no sé fositas depresiones pequeñas pueden asociarse con disrafias o espina bífida oculta entonces siempre debemos de investigar porque estos ya son grandes que ya se nota pero puede haber simplemente una cosita pilonidal que es muy pequeña y que sí puede haber se puede asociar a otras malformaciones como una espina bífida oculta en este caso si yo encuentro eso pido una ecografía a mi bebé para ver la integridad de la columna también en lo que son las extremidades las extremidades de los bebés en general van a ser simétricas y se van a tener a mantener la posición que tenían en el útero que por lo general como hemos visto en los bebés que son a término van a tener una flexión total de las extremidades en cambio los prematuros ellos van a estar en extensión tenemos que observar el tamaño la forma de los dedos de las manos y los hallazgos más frecuentes sería la sindactilia como estamos viendo acá la fusión de los dedos o la polidactilia como sería acá acá hay seis deditos eso es importante también porque se puede asociar a otras malformaciones también tenemos que ver en las extremidades inferiores básicamente lo que es la curvatura de las tibias cuya concavidad tiene que mirar hacia la línea media también puede haber algunas malformaciones o algunas posiciones algunas posiciones que pueden ser anormales de los pies como estamos viendo acá que podría ser el pie quinovaro el metatarso aducido el pie talo calcáneo en este caso estas van a ser cuando son reductibles o sea yo con mis manos no puedo reducirlo van a ser transitorias y no requieren tratamiento pero si no van a ser reductibles yo tengo que hacer interconsulta al traumatólogo y posiblemente le hagan una radiografía y le coloquen un yeso es lo más frecuente en cuanto a lo que son las caderas lo que debemos buscar nosotros en nuestro examen es descartar lo que es la luxación de la cadera al flexionar las caderas es fácil lograr una abducción cercana a los 90 grados de modo que los bordes externos de las rodillas como estamos viendo acá no esta toca en la superficie de la mesa del examen y podamos si es que percibimos nosotros un clic un sonido un clic cuando realizamos esta maniobra nos puede indicar que puede haber una displasia de cadera en un 10% de estos recién nacidos ya entonces las maniobras para evaluar o descartar lo que es la displasia de cadera son dos que es la maniobra de ortolani y la de barlo la de ortolani es cuando están las rodillas flexionadas esto lo van a ver en la parte de práctica se aducen las caderas se empujan estas caderas hacia atrás con el dedo nuestro dedo medio del que está examinando va a estar apoyado en el trocante mayor del fémur del niño y se va a aducir las caderas presionando con este dedo en ambos trocánteres y ahí vamos a escucharnos si es que tenemos un clic ya va a ser nuestro ortolani positivo que más la maniobra de barlo que va también ir enfocada a lo que es la salida de la cabeza femoral del acetábulo que va a ser cuando vamos a presionar la rodilla y cuando el bebé está en aducción entonces también podemos percibir como un clic también o algo como que vamos a sentir como que se sale la cadera entonces en ese caso podríamos decir que también barlo es positivo como estamos viendo esto solamente nos va a detectar un 10% de la displasia de desarrollo de la cadera entonces cuál es el examen que sí se recomienda porque no siempre vamos a hallar en el examen físico sería una ecografía una ecografía de cadera que se debe realizar a partir del mes de edad hasta los 3 meses de edad se debe realizar una ecografía de cadera y que obviamente no lo voy a pedir a todos generalmente hay que saber a quiénes tengo que solicitar cuando es por ejemplo un oligodramnios cuando ha sido un parto una presentación podálica cuando hay antecedentes en la familia de displasia de cadera en esos casos así mi examen físico esté bien hay que tratar siempre de solicitar para poder descartar esta displasia de cadera ahora en lo que es la parte del examen neurológico eso va a ser probablemente nos va a evaluar la función neurológica considerando de que tenemos que tener la integridad de los diferentes niveles del sistema nervioso central entonces como yo evalúo esto en la conexión con el medio del bebé mediante la apertura ocular los movimientos de los ojos la cara extremidades si reacciona al sonido si yo hago ruido y el bebé no se cierra los ojos empieza a llorar esto no me va a indicar lo que es el nivel de audición del bebé no solamente la conexión con el medio porque si yo quiero saber 100% si es que el bebé escucha tengo que realizar los potenciales evocados auditivos esa es la única forma en la cual yo sí puedo estar segura que el bebé escucha o no en cuanto a lo que es el examen motor nos dicen de que va a haber a través de múltiples observaciones se ha dicho de que va a haber una progresión caudocefálica del tono activo o sea que va a haber un aumento de este tono muscular del bebé va a ser distal que más en cuanto a evaluar lo que es la motilidad y la fuerza esto nos va a interesar particularmente la calidad la simetría de esta motilidad así también como la potencia muscular cerca a las 32 semanas el movimiento va a ser predominantemente flexor ya más o menos a las 36 semanas va a ser flexor activo estos son los reflejos solo he puesto los más frecuentes hay un montón de reflejos bastantes que ustedes van a realizar cuando pasen la visita en alojamiento conjunto tenemos el reflejo de moro como voy a realizar ese reflejo de moro voy a sostener al bebé a ambas manos del recién nacido en abducción voy a leer los hombros unos pocos centímetros de la cuna o la cama donde se encuentre y bruscamente voy a soltar las manos del bebé como están viendo acá lo voy a soltar y que es lo que yo tengo que esperar lo normal en el reflejo de moro va a ser que va a haber una rápida abducción y extensión de las extremidades superiores seguida por una flexión y completa apertura de las manos tal cual está acá en este dibujo y el niño va a recoger las piernas va a echar los brazos hacia adelante como si quisiera abrazar y va a empezar a llorar entonces ese es un reflejo normal que va a estar presente desde las etapas muy tempranas de la gestación y este ya va a ser completo desde las 32 semanas el de prensión palmar es cuando el recién nacido va a estar en posición supina y voy a insertar mi dedo puede ser mi dedo meñique dependiendo también del tamaño de mis dedos en las manos del bebé para obtener una flexión de los dedos como estamos viendo acá vamos a hablar de lo que es la prensión esta es la prensión y esta tiene que ser una prensión suficientemente fuerte como para que yo pueda incluso levantar al niño de la cuna otros reflejos que también vamos a encontrar va a ser la marcha automática que vamos a agarrar acá como están viendo lo vamos a parar y va a empezar a tener esta marcha alternada una extremidad luego la otra el reflejo de succión que va a estar presente a partir de las 34 semanas de edad gestacional es por esto que nosotros tenemos un bebé prematuro que tiene menos de 34 semanas de gestación yo nunca lo puedo alimentar vía oral tengo que alimentarlo por una sonda ya pasa las 34 semanas ahí recién va a tener este reflejo de succión y sobre todo succión de eglosión coordinados con la respiración para que pueda ser alimentado por boca y el reflejo de búsqueda que ya saben la mamá solamente coloca el pecho o ustedes el dedo y lo que va a empezar a buscar eso sería chicos todo lo que es examen físico del recién nacido con las dudas que tengan por favor todo claro ya han estado yendo algunos a los hospitales entonces eso es lo que básicamente tienen que hacer ustedes tienen que observar en lo que es la presencia de cuando estén ustedes en alojamiento conjunto pero realizar una buena historia clínica ya hemos dicho siempre saludamos a la mamá a todos los que estén ahí y vemos empezamos a preguntar a la mamá siempre respetando algunas están en trabajo de parto y pueden tener contracciones entonces espero que le pase la contracción y pregunto todos los datos ahora las mamás tienen una tarjeta en esa tarjeta también yo puedo encontrar bastante información del grupo sanguíneo porque algunas mamás no saben cuántos controles se han hecho si es que hay algún factor de riesgo todo eso lo puedo sacar de ahí esto es lo que ustedes van a llenar que más y bueno el examen físico que como ya les dije cuando recepcionan al neonato ahí sí es un examen físico que va a ser rápido tengo que descansar malformaciones grandes por ejemplo pabellón auricular no sé atresia de coanas el paladar hendido el labio leporino puedes presentarse también en lo que es este la en el cordón umbilical puede haber una solamente una vena o una vena una arteria todo eso tengo que buscar e identificar ya entonces no hay dudas todo claro voy a llamar la lista entonces ¿alguien quiere hablar? creo que no Rodrigo Rodrigo Nilton Atausinchi Rodrigo Marcelo David Cáceres gente doctora buenas noches buenas noches Miriam Caller Miriam Caller gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video